Hola, yo soy Mitch Pérez y hoy exploraremos la fascinante historia del árbol de Navidad. Vamos a sumergirnos en esta tradición encantadora. Los podemos encontrar de diferentes tamaños y colores, naturales o artificiales, minimalistas o colmados de lujo. Lo que tienen en común todos los árboles de Navidad es que son el símbolo de la época navideña. ¿Te has preguntado su origen? Existen varias leyendas sobre cómo se originó el árbol de Navidad, pero todo parece indicar que sus inicios se encuentran en Alemania durante el siglo XVI. Los primeros árboles de Navidad representaban el árbol del paraíso. Se colocaba el 24 de diciembre y eran adornados con obleas y luego con galletas de diferentes formas. Posteriormente se agregaron las velas, una idea que se le atribuye popularmente a Martín Lutero. En el siglo XIX el árbol de Navidad ya era muy conocido en Europa y alcanzó su máxima popularidad cuando la reina inglesa Victoria se fotografió con su familia acompañada de un árbol de Navidad. En México el árbol de Navidad llegó con Maximiliano de Habsburgo, luego se olvidó por algunos años y con el tiempo se retomó la tradición que perdura hasta nuestros días. ¿Te imaginabas cuáles eran los orígenes del árbol de Navidad? Hoy el árbol de Navidad nos une a todos. Celebremos esta hermosa tradición juntos. ¡Felices fiestas!